Continuando con el programa, estamos con el doctor Manuel Peña, él es médico pediatra, saludrista, especialista en nutrición, es representante de la OPS OMS, hasta hace poco ha estado trabajando en programas que tienen que ver con la obesidad, sobre todo la infantil, a nivel mundial. Es una autoridad y el día de hoy hemos aprovechado, abusado de la confianza que él nos otorga para invitarlo a conversar acerca de lo que es seguridad alimentaria y de qué manera la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que es la parte de las Naciones Unidas que trabaja con alimentos y agricultura, se preocupan porque las personas, sobre todo en los países más vulnerables, tengan alimentos de alta calidad y no solamente vean diezmada su seguridad alimentaria y su nivel nutricional en razón a que les falte alimento, sino que los pocos que lleguen, lleguen de la mejor manera posible y que cada vez lleguen más. Por eso es que lo hemos convocado en este segmento del programa el día de hoy para conversar todo lo referente acerca de la seguridad alimentaria. Si ustedes creen que seguridad alimentaria tiene que ver únicamente con que los alimentos nos puedan producir infecciones, pues la verdad que se quedan cortos. Esto da para más y de hecho esta va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer al doctor Manuel Peña, a quien le damos la bienvenida. Manuel, un gusto tenerte acá en el programa. Gracias por darnos unos minutos de tu recargada agenda, sobre todo hoy día, que es el Día Mundial de la Salud. Me imagino que entra en una serie de actividades en las cuales tienes que estar tú presente. Sí, Pepe, realmente para mí es un gustazo estar aquí con ustedes, con todo el grupo de producción y contigo, recordando tiempos muy lindos donde realmente hubo resultados. Pues de verdad que tú nos has acompañado a lo largo de la vida, de la buena vida, y en algún momento en Siete Vidas también, ¿no? Siete Vidas también. Porque es importante que las autoridades de salud mundial se acerquen a la gente, ¿no es cierto?, para que reciban la información de primera mano y no caigan pues en esa duda que a veces puede surgir por informaciones maldadas. Manuel, cuando hablamos de seguridad alimentaria, la gente entiende, ah, seguridad alimentaria que me coma tal producto y que no me dé tifoidea, hepatitis, cólera, qué sé yo, alguna diarrea, alguna de estas cosas, pero esto va más allá. ¿De qué se ocupa la seguridad alimentaria? Claro, aquí el tema este conlleva que tradicionalmente, como tú señalas, a veces piensan que solo microbios. Es bacterias, hongos, virus, priones, que fue cuando lo de las vacas gordas, vacas locas, etc. Pero no, el tema, cuando hablamos de calidad de un alimento, yo parto de un concepto que tiene que tener tres elementos. Primero, que te aporten nutrientes esenciales que son aquellos que tu cuerpo no es capaz de formar. Segundo, que cuando las recibas no estén contaminados de microbios, bacterias, etc., pero también de agentes químicos, como son fertilizantes, que ya hablaremos a lo largo del programa. Y el tercero es que sí tienen que aportar sustancias, pero que no sean nocivas a tu metabolismo, a tu vida, a tu salud. Entonces, hoy se está celebrando, como tú muy bien señalas, el tema de lo inocuidado, la seguridad, para tener en cuenta estos factores. Tú entraste en el programa mencionando que está costando 2 millones de puertes anuales, tiene más de 200 expresiones a través de enfermedades. Muchas de ellas que las vemos en epidemias, digamos, un cuadro diarreico, que son brotes, que ocurren en grupos generalmente geográficos limitados, pero por otro lado, el cáncer también es uno de estos fenómenos. Hay muchos que se relacionan con la seguridad de los alimentos. Y yo creo que esto es importante. Yo dividiría que hay factores infecciosos y no infecciosos. Los no infecciosos, agentes químicos, y cuando el lema, como se está planteando desde el campo a la mesa, tiene en cuenta desde el uso de fertilizantes, insecticidas, la manipulación que tiene todo esto de los modificadores de condiciones de la tierra, pero por otro lado, todos los puntos críticos que es por los que tiene que pasar. Correcto, pues una serie de procesos a través de los cuales pasa. Manuel, tenemos una consulta vía Facebook que me gustaría compartir contigo y con el público. ¿Qué tan cierto es que calentar o cocinar en el microondas sea dañino? Gracias y saludos. Marisol Morote. A ver, de eso nos vamos a ocupar más adelante, porque hay un tópico importante, Marisol, y préstanos atención, por favor, que tiene que ver con también las nuevas tecnologías. Bien mencionaste las intoxicaciones, sustancias químicas, pesticidas, que pueden no solamente producir infecciones, sino también enfermedades como el cáncer. También están apareciendo nuevas formas de producir alimentos. Me estoy refiriendo a los organismos genéticamente modificados que pueden pasar a constituir parte de la dieta de las poblaciones. Aquellas, sobre todo, que puedan tener carencias de algún tipo de micronutriente, podrían verse beneficiadas de alguna manera en la medida en la que estas tecnologías también sean seguras y ofrezcan y garanticen esto. ¿También de eso se ocupa la seguridad alimentaria, Manuel? Sí tiene que ver. Justamente nosotros hemos querido incorporar ese tema dentro de lo que es el tema de la calidad del alimento. El fenómeno es que el Food and Drug Administration, que es la agencia norteamericana que se encarga de justamente regular y revisar y darle la seguridad a la población que ese alimento o medicamento es adecuado. El otro día confesó que ellos en este momento han tenido 9.000 diferentes aditivos a esos alimentos y que ya perdían la capacidad de hacer el monitoreo necesario. Entonces, cuando tenemos esas condiciones, realmente ahí viene que es el ultraprocesamiento que es prácticamente algo que nosotros estamos viendo con mucho cuidado porque genera efectos, digamos, sobre la salud muy contradictorios. Cómo no. Y hay que vigilarlos a la medida en la que vaya saliendo más evidencia. Ahora, hay un tema que también tiene que, y se relaciona directamente con la responsabilidad de cada gente en esta cadena de producción, ¿no es cierto?, del campo a la mesa. Y también hay mucha información que confunde, yo creo que la consulta de Marisol, esto de qué tan bueno es calentar o no, esa ya es la responsabilidad del consumidor. Ustedes dan 5 claves para mantener inocuidad, ¿no? La higiene en realidad y 5 claves que además son costo efectivo bastante buenas, ¿no? Porque todas tienen que ver con las decisiones que uno toma. Con respecto a la temperatura de los alimentos, ¿da lo mismo la cocción en cualquier tipo de cocina? ¿O hay cocinas que son insalubres o inseguras para la calidad de la alimentación? Mira, el efecto térmico que genera el microondas es a través de una vibración magnética de los átomos. Y entonces, no es bueno cocinar desde el punto de vista productos en el microondas. Y además, el microondas se ha visto, muchos conocen el bisfenol A, que es una sustancia que se utiliza en los plásticos, que prácticamente es lo que le llaman un disruptor endocrino, que te produce una serie de trastornos en el sistema endocrino, el encargado de las hormonas, y está asociado al cáncer de ovario. Yo diría, mira, yo no recomiendo cocinar. Cocinar, ahora bien, un calentamiento normal, pero no sea un envase plástico. Pero inclusive hay ahora envases especiales que no contienen bisfenol, y hay recomendaciones de un uso racional de un microondas. Así es. Hablemos un poquito acerca, Manuel, de las responsabilidades diferentes. Hablemos de los lineamientos y el apoyo técnico que da OEPS, OMS, y que tiene planificado este año para compartir con todos los países, porque al final es una aldea global esta. ¿Cuál es la primera medida que piensan ustedes abordar en lo que es seguridad e inocuidad de alimentos? Mira, lo que primero tratamos es ver la asociación que hay entre la calidad de estos productos, me refiero, los alimentos, y el efecto que tiene sobre la salud, sobre el crecimiento y sobre el desarrollo humano. Estamos usando, por supuesto, con prioridades en el niño, en la mujer, en la gestante y en el adolescente. Ahí se toman en cuenta muchos factores, que por eso es un amplio espectro. Correcto. Colegas que se dedican más al tema de la toxicología, que son expertos, digamos, de las sustancias químicas, etc. Y los que en alguna u otra forma tenemos que ver con la pediatría, con el crecimiento, la osología, que es el crecimiento y desarrollo normal en los niños. Entonces se hacen generalmente grupos de trabajo, que también incorporamos productores, incluso hasta políticos, porque uno tiene que tener, digamos, un fenómeno multifactorial. Y de ahí salen parámetros. Entonces esos parámetros muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué fulano está ahí si él no sabe de esto? No, sí sabe, él sabe de un espacio dentro de ese espectro. Y esos parámetros son los que hasta ahora prácticamente establecen los criterios. Criterios que entonces se discuten y entonces forman parte de los leyes o reglamentos. Correcto, de las regulaciones. Claro, de las regulaciones. Que muchas veces existe la regulación, pero no existe el mecanismo para el cual tú la controlas. Como no. Porque eso es la mayoría de los casos en muchos países nuestros, digamos, en América Latina. Pero eso es fundamental. Y así es como trabajamos. Más adelante vamos a conversar acerca de cuál es la situación de la seguridad alimentaria en países como el nuestro. Claro. Pero antes tenemos una llamada telefónica del público. Adelante con la llamada. Aló. Aló, doctor. Buenos días. Liliana, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, quería consultarle. Yo tengo una niña de un año y cuando yo le llevo a las terapias que ella asiste, llevo la leche preparada. ¿Cuánto tiempo me puede durar esa leche preparada en el ambiente? Ok, Liliana. Muchísimas gracias. Bueno, Liliana tiene una inquietud de saber cómo llevar la leche a su hija, de su casa a la guardería, y cuánto tiempo puede permanecer en esas condiciones. Eso tiene que ver también con la inocuidad. La forma en la que nosotros preservamos nuestros alimentos una vez que están constituidos o están ya preparados. La leche es un alimento que es bastante perecible si no se refrigera adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos con los que más cuidado tenemos que tener, Manuel? Generalmente los alimentos, los cárnicos y la leche son dos elementos fundamentales que son, digamos, donde prolifera muy fácilmente, donde crecen estos microbios. El caso de la leche, por ejemplo, el Campylobacter, tiene una asociación, la Listeria, monocitógenes, también tiene mucha asociación. Y el tema aquí, igual que las carnes, yo quiero destacar que uno de los asuntos es cuál es el rango de temperatura. Primero, si tiene un año, hubiera sido ideal que fuera lactancia materna. De ahí que es la mejor forma. ¿Qué más la puede llevar ella misma puesta? La lleva, no tiene ni que hervirla, ni calentarla, ni enfriarla. Así es. Entonces, y eso es directo, digamos. Además de las constituciones, que no vamos ahora a destacar tantos elementos, pero sí creo que es importante subrayar eso. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si ella va, depende del tiempo. Ese tiempo es muy difícil. Depende de las condiciones ambientales. El clima que hay en ese momento, si hay frío, si hay calor, etc. Pero cuando un alimento está, digamos, usted lo calienta, lo cocina, o por ejemplo, en el caso de la leche, lo hierve, ahí empieza a declinar esa temperatura. Cuando está a altos grados, más de 80 grados, generalmente, no hay proliferación bacteriana. Ahí la bacteria se contrae, forma una espora y dice, déjame que las condiciones sean adecuadas para yo abrirme de nuevo. Pero alrededor de los 40 grados, 35 grados, empieza ya el fenómeno de aumentarse esa bacteria, a elevarse, digamos, a proliferar, a multiplicarse. Y es ahí una bomba de tiempo, es una espada de amócleo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando el alimento ya pasa de la cocción y empieza a reducirse la temperatura en él, hay que enfriarlo. Yo le recomendaría que lleve la leche fría y que trate de calentarla. Lo contrario, puede ser un caldo cultivo. Manuel, antes de darle paso a una llamada, quisiera que nos cuentes un poquito cómo está el Perú con respecto a la región en seguridad alimentaria. Mira, en el tema, y particularmente la inocuidad, hablando de este... El Perú, primero, es una maravilla desde el punto de vista culinario. O sea, yo creo que no hay país... Yo soy un fan que tenemos que... Y además hay una diversidad de productos, es una maravilla. Sin embargo, hay que confesar que realmente tenemos muchos gaps, muchos vacíos en el tema del cuidado, de la cocción, preparación de los alimentos. Muchas veces vemos platos deliciosos, pero que la persona que nos confecciona está con las manos sucias, tienen el tema de lo que tú mencionaste de las uñas. Las uñas largas, ahí se mete una micotoxina, que es producto de una toxina, producto de un hongo, que sabemos que produce cáncer, además de la posibilidad de que van al baño, lavarse las manos con frecuencia. Y eso es un elemento que lamentablemente no está bien observado. Pero por lo menos el consumidor ya lo está conociendo a través tuyo, gracias. Por eso es que hay que estar acá, ¿no? Y por eso que ustedes tienen sistemáticamente informaciones útiles. Yo creo que eso es uno de los elementos, y sobre todo en las escuelas culinarias, aquí tenemos excelente, hay que insistir más en todas estas medidas higiénicas, y que justamente los chefs y los encargados de este tema también lo comuniquen a su grupo y lo promuevan en sus cursos, además también en los programas alimentarios. Salubridad alimentaria. Aquí hay epidemias de rey, que bueno, tuvimos que algunos casos con Coaliburma, también ha habido alrededor de 35 brotes al año, y eso es lo que se publica, o lo que se reporta por los grupos de médicos, etc. Pero es un problema serio. Tenemos una última llamada que quisiera compartir con ustedes. Adelante, por favor, con la llamada. Hola, buenos días, doctor. Soy Susana, que vivo en Surco. Hola, Susana, buenos días. Cuéntanos, por favor. Ya me voy a hacer una consulta de tantas cevicherías que presentan los ricos, famosos ceviches de pescado crudo. Es un alimento que hay que consumirlo con tanta seguridad, que el pescado es crudo, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de tantas enfermedades que puede producir pescado crudo. Eso quiere ser mi consulta, ¿sí? Te agradezco mucho, Susana. Carnes crudas, nosotros somos cevicheros por donde vayas y tenemos tiraditos y tenemos ahora la comida japonesa y la fusión, en donde se consumen muchas carnes, sobre todo productos del mar, ¿no? Es importante saber elegir el pescado que comamos. ¿Hay recomendaciones dentro de los lineamientos de seguridad alimentaria para el pescado? Sí, yo recuerdo, porque estuve acá en Perú en la época del cólera, que justamente el cólera acabó, bueno, fue una epidemia realmente muy aguda en el país. Y eso tiene mucho que ver de dónde viene el pescado. Correcto. O sea, si el pez vive en aguas profundas, la probabilidad de que haya ahí bacterias para que lo contaminen, usted pesca, digamos, una corvina y la corta con las medidas higiénicas que mencionaste, cortarla en un sitio, digamos, que no sea de madera, sino de cristal. ¿Por qué? Porque la madera tiene poros y ahí se meten las bacterias y otros agentes. Entonces, ¿qué ocurre? Si ese pez viene de una zona del alto mar, digamos, usted lo corta, utiliza o guantes adecuadamente y tiene todas las condiciones higiénicas, no habla para evitar que las goticas le caigan a ese pescado. Y usted lo corta y le echa el limón y es una delicia. Una delicia y una nutrición excelente que le puede dar. Porque yo creo que el ceviche es la comida rápida, ideal del mundo. Más saludable. Que tiene limón, que tiene excelentes vitaminas, vitamina C, entre otras tantas. Tiene el pescado, tiene la cebolla, tiene, pues, echarle ahí. Es una virtud, es realmente una fiesta nutricional. Ahora bien, con el cuidado que estoy refiriendo. Si es un pez que viene de la zona cercana a lugares donde está ahí, digamos, liberación de tuberías, etc., ahí sí es peligroso. Manuel, ha sido un placer. Te agradezco muchísimo. Gracias por haber compartido tu tiempo, tu experiencia en dar a conocer cosas que realmente... Estoy seguro que la población probablemente por ahí las tenga dando vueltas por la cabeza, pero no las aterriza. Te agradezco mucho. Yo quería, si me permites, hacer un comercial, digamos, que es en función que hoy va a haber una conversación de expertos que se llama con el hashtag numeral Alimento Seguro, todos juntos. Alimento Seguro. Hashtag Alimento Seguro. Sí, y va a ser las 10 y 15 de la mañana, se va a transmitir en toda la región de las Américas y se reproduce después a las 7 de la noche desde la CAN. También pueden seguir a través de este enlace. Te agradezco muchísimo. Ya lo saben. Hashtag Alimentación. Alimento Seguro. Alimento Seguro, 10 y cuarto y 7 de la noche. Ya volvemos.